Y vamos al bloque de la selección peruana rumbo al repechaje mundialista a Qatar 2022. El plantel de la blanquirroja se sigue completando y esta mañana en España se incorporaron una parte de la legión del MLS. Es decir, Alexander Callens y Aison Flores llegaron desde Estados Unidos tomándose un tiempo para declarar a la prensa peruana que estuvo presente en el aeropuerto. Obviamente con muchas ganas de poder sacar los resultados. El partido más importante es el día 13, así que a prepararnos para eso. El más importante de nuestras vidas en este año, así que sabemos que este partido es fundamental para todos nosotros, para todas nuestras familias y para el Perú también. Sería muy bonito, sería algo muy espectacular porque creo que la selección trabajó mucho para esto y creo que si nos toca pues sería muy feliz. De igual manera, el futbolista del Malmo, Sergio Peña, llegó a la concentración de la bicolor dejando también sus sensaciones de este repechaje. No, yo creo que el grupo está muy tranquilo, estamos confiando en lo que podemos lograr, en lo que podemos hacer, en lo que hemos venido haciendo, así que creo que el grupo está tranquilo. Oye, las ansias van a estar, pero creo que por ahora el grupo está bastante tranquilo. Y uno de los más esperados también llegó a Barcelona. El nuevo titular de la selección peruana, Gianluca Lapadula, arribó al aeropuerto donde tuvo que esquivar varias preguntas fuera del lugar de la prensa peruana. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cada vez que estoy con la selección estoy muy contento, entonces estoy muy feliz. Con el ánimo renovado, buscando este sueño, ansiado de llegar a un mundial. Exactamente, hay que llegar a este sueño. Yo siempre intento de llegar muy bien, con todo y estoy a disposición del Tigre. Volteando la página, Gianluca, de lo que pasó con el Benevento y la eliminación. Sí, fue, lamentablemente fue algo muy pesado. Lamentablemente no pasó nada al ascenso y nada, no hay nada que decir. ¿Por ahí espera? ¿La página rápida? ¿Qué es? Hay que voltear la página, es decir, ahora... Ah, claro, claro, hay que cambiar, hay que cambiar, claro, ahora solo hay la selección y nada más. ¿Por ahí esperabas que de repente Paolo Guerrero se pueda asombrar a esta convocatoria a Gianluca? Claro, claro, me habría encantado que Pablo también podía, haya podido estar. ¿Y Gianluca, vas a continuar en el Benevento? Mira, a esto no te puedo contestar, no sé, mira, solo tengo la selección en este momento. Ajá. Advincula y Tapia recibieron indicaciones especiales con el trabajo de cintas. Por momentos, Advincula estiró en solitario, a diferencia de Ramos y Tapia, quienes lo hacían en cancha. Luego de un merecido refresco, siguieron los trabajos de recuperación, y es que la selección lo necesita a un 100%. Hasta la grabación de este video, aún debe arribar Pedro Galese, André Carrillo y Miguel Trauco, que lo harán en el transcurso de las horas, por lo que el día de mañana, martes 31 de mayo, se tendrá el primer entrenamiento de la bicolor con el plantel completo de 28 futbolistas concentrados para el partido amistoso del domingo 5 de junio, frente a Nueva Zelanda, para luego viajar a Qatar y medirnos en el crucial duelo de repechaje mundialista frente al representante asiático, que dicho sea de paso, juegan este miércoles al mediodía hora peruana, donde sabremos por fin contra qué selección nos tendremos que enfrentar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.